De pronto rompí el cristal con los latidos de mi corazón Camino rodeada de palabras en mi cabeza Suelo herir sin contemplar, el daño es bueno para ver mejor Cuanto gané, cuanto perdí, no pongo precio a mi conclusión Viene a mí la única forma en que yo aprendí Digo verdades sin consentir, sin falsedades Y es que viene a mí la única forma en que yo aprendí Digo verdades sin consentir, sin falsedades Lo siento, calculé mal, yo siempre apuesto al perdedor Un río de luces me encandila con sutileza Puedo vivir sin conexión, ser invisible es la sensación No cuento si no ha pasado un tiempo para curarme Es que viene a mí la única forma en que yo aprendí Digo verdades sin consentir, sin falsedades Y es que viene a mí la única forma en que yo aprendí Digo verdades sin consentir, sin falsedades Y es que viene a mí la única forma en que yo aprendí Digo verdades sin consentir, sin falsedades Viene a mí la única forma en que yo aprendí Digo verdades sin consentir, sin falsedades Y es que viene a mí la única forma en que yo aprendí